Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Somos el grupo de Imparables y bueno, hoy tenemos una conferencia, un hangout bien especial. Este programa es un fraude. Este pues nos acompaña hoy en el canal de Facebook y los voy a presentar. Bueno, en primer lugar desde España tenemos al Alberto Lorente. Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí en México y en España, ¿qué hora tienes? Hola, buenas noches. Aquí son las dos de la madrugada. Aquí tenemos el horario cambiado. Esas son ganas. Esas son ganas, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues también tenemos al señor Alejandro Hurtado. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, hola a todos? Buenas tardes. Contento de estar aquí, participar en este hangout. ¿Sí se escuchó? Sí, claro. Alberto, digo, Alejandro, ¿tú de dónde nos acompañas? Hola, Alejandro. Mira, yo estoy en la ciudad de Puebla, pero este... Hola, hola, ¿qué tal? Estoy en la ciudad de Puebla, pero en realidad nací en el Distrito Federal, pero estamos aquí contentos en este estado. Muy bonito, por cierto. ¡Ay, qué buena onda! Muy bien, pues desde Puebla. También tenemos al señor Alejandro Quiel, él está en el DF, si no mal recuerdo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, estoy en el DF y pues ya aquí listísimo para platicar de este tema que tanto me gusta. Ok. Y bueno, también Rita, ya Rita, también muy conocida por acá en los hangouts. ¿Cómo estás, Rita? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien aquí desde Laredo, Texas. Todos bien aquí esperando el hangout. Muy bien. Y por supuesto no podía faltar la Networker del año, Yadira Monroy, que también está acá en México, en el Estado de México. Yadira, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Mauricio. Muchas gracias por la invitación de este hangout. Hola a todos. Y bueno, muy contenta de participar en este hangout. Así que gracias. Correcto. Pues bueno, la mayoría, bueno, todos nosotros, pues estamos siendo especialistas en eso del Network. Nos estamos especializando en saber las técnicas correctas para un buen multinivel, para un buen Network Marketing. Y bueno, el tema de hoy es, ¿multinivel realmente es un buen negocio o es una estafa? Porque mucha gente piensa, aún en nuestros días, que el multinivel, pues son pirámides, son negocios turbios, donde nada más ganan lo de hasta arriba. Entonces, hoy queremos compartir un poquito de esto. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, que se lleven una idea más clara de lo que es. Y más específicamente, yo creo que la idea de este hangout también es que ellos conozcan un poquito las técnicas y las estrategias que a nosotros que estamos dentro del multinivel nos están permitiendo generar aproximadamente 30 prospectos diarios cualificados. Entonces, bueno, este es el hangout. Y vamos a empezar con Alberto. Alberto, coméntanos acerca de este tema. Network, este multinivel, ¿es un fraude o realmente es un buen negocio? Hola, buenas noches aquí desde España. Un saludo a todos. Yo soy Alberto Lorente. Y bueno, os quería comentar un poco acerca de lo que es el negocio por Internet. Bueno, quería deciros varias cosas. La primera de todo es que la gran ventaja es que la inversión en el negocio por Internet es mínima. Si quisieras montar una tienda, por ejemplo, tendrías que pedir un crédito al banco, tendrías que alquilar un local, tendrías que hacer unos compromisos y realmente es algo que luego si sale mal es mucho más difícil desprenderse de eso, ¿no? Es una carga. Hay mucha gente que ha hecho negocios y luego ha estado pagando la deuda durante varios años. En cambio, en este tipo de negocios por Internet es mucho más sencillo. Tú solo has de hacer una cuota, una inversión muy pequeña porque la empresa lo pone todo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, hay mucha gente que no se da cuenta de eso y en realidad hay que tenerlo en cuenta porque ¿qué ocurre? Que como la inversión es mínima, luego el esfuerzo que muchas veces la gente pone también es mínimo. Es decir, hay mucha gente que empieza a hacer este tipo de negocios pero no se los toma en serio, lo deja y luego dice, ah, es que esto es un timo porque no me ha salido bien. Es decir, que en realidad no es un timo, es como un negocio normal. Has de poner mucho esfuerzo y has de centrarte en él totalmente. Has de tener mentalidad empresario. Y aún así puede pasarte lo mismo que en un negocio normal, que a lo mejor te esfuerzas al máximo y no te sale. Pero aquí es mucho más sencillo porque realmente es la empresa, es Huasanga la que está poniendo todo. Está poniendo la infraestructura, está poniendo, digamos, lo que son los sistemas de pago, que es algo muy complicado, sobre todo a nivel internacional. Está poniendo la formación, que es importantísimo. Y claro, nosotros lo que hemos de poner es el esfuerzo, es sobre todo la confianza. Es decir, hemos de confiar en nosotros mismos. El negocio somos nosotros. Lo hemos de poner en marcha nosotros. Es decir, que en este sentido no es un fraude. Porque los negocios pueden salir bien o pueden salir mal. Pero depende de ti. Es decir, si sale mal, pues a ver, los negocios son así. Sí, hay gente que ha montado un negocio tradicional y por lo que sea no le ha salido bien y ha perdido dinero, pero no es un fraude. Es decir, no le echa la culpa a nadie. Ha salido mal y ya está. En cambio, en este tipo de negocios, no sé por qué, cuando alguien lo hace y sale mal, dice, ah, esto es un fraude, me han engañado. No, no es un engaño. Simplemente te puede salir bien o te puede salir mal. Pero eres tú el que te has de esforzar y has de darlo todo. Por eso yo lo que digo es que los negocios por internet no son un fraude. Son como un negocio normal y si las cosas salen bien y te esforzas, puedes ganar mucho dinero. Es un poco la idea que os quería comentar, ¿no? Que tengáis en cuenta que son negocios y los negocios, pues, corres un riesgo. Como empresario puedes salir ganando o perdiendo. Pero a ver, aquí, ¿qué puedes perder? La inversión es mínima. O sea, sobre todo tener eso en cuenta a la hora de pensar si eso no es un fraude. Es lo que os quería transmitir un poco. Muy bien, Alberto. Correcto, pues, esto es realmente verdad. Como dices, es un negocio tal cual. Pero, bueno, mucha gente aún no lo conoce. Antes de seguir, quisiera explicarles yo un poquito lo que es el multinivel, ¿no? A grandes rasgos de qué se trata. Porque quizás mucha gente de la que nos está viendo ahorita igual desconoce en su totalidad lo que es un negocio multinivel, ¿no? El multinivel no es otra cosa más que una forma de mercadeo. Existen muchas formas de mercadeo actualmente. Existe mercadeo en estantes, en stocks, publicidad pagada en carteleras, publicidad en periódicos. Y, bueno, toda esa publicidad, obviamente, la empresa que quiere colocar un producto la paga para que su producto o negocio o servicio llegue a las personas, ¿no? Para que la gente conozca. Ejemplo, pues, son de Coca. Vemos anuncios de Coca en la televisión, en el radio, de Nike. O sea, la mayoría de empresas grandes ha optado por ese tipo de publicidad, de marketing. Sin embargo, el multinivel no es nuevo. O aproximadamente hace 120 años comienza la primera compañía multinivel que fue Avon y que actualmente sigue, ¿no? Lo que ha pasado es que el multinivel ha ido evolucionando. Ya no es el mismo multinivel de hace 100 años que el que estamos ahorita. El multinivel es una forma de mercadeo que hace que el producto llegue directamente de la fábrica al consumidor. Entonces, eso se llama un mercadeo directo, ¿no? Y la empresa que se ahorra todo ese dinero en publicidad crea este dinero para crear planes de compensación. Que es la forma en la cual le va a pagar a sus distribuidores, que son los que van a colocar el producto. Es un mercadeo de boca en boca. Y, bueno, no es algo nuevo realmente. Lo que sí es que ha ido evolucionando. Entonces, como dice Alberto, es un negocio, obviamente, es un negocio. Tú le inviertes dinero, tú le inviertes tiempo. Y en la medida que tú le inviertes, esto nos va a ver reflejado también las ganancias. Bueno, vamos ahora con Alejandro Huerta. Y, Alejandro, ¿qué nos quieres compartir? Adelante. Bueno, soy Alejandro Hurtado, desde Puebla. Bueno, yo lo que les quiero compartir es que desde pequeños, desde que empezamos a ir a la escuela, nos empiezan a educar de una forma en la cual tenemos que adaptarnos a tener un negocio, negocio, pues, donde el cual, pues, un negocio y un trabajo en el cual tú tienes que presentar a tal hora, debes de tener un jefe, debes de tener cierta actividad, debes de cumplir con un horario. Entonces, digamos que nosotros estamos programados para tener ese tipo de trabajos. Por lo cual, a veces también vemos que el multinivel sea algo, pues, no normal, no le tenemos la confianza. Y es por eso que a veces no le entramos, ¿no? O lo pensamos mucho o decimos, es que, pues, yo no he conocido a nadie que le haya ido bien o que esté en ese negocio. Entonces, es por eso que a veces la gente también piensa que esto puede ser una estafa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, bueno, es bien importante saber que es un negocio y que hay que invertir. Este, y pues, a veces, como dice, pues, tiene un riesgo, pero más que nada yo no lo veo como un riesgo, sino que lo vemos como una forma en la cual tenemos que ir aprendiendo y, sobre todo, irnos adaptando a este tipo de negocio. Entonces, ahí es donde la gente a veces no tiene la suficiente confianza como para poder decir, ah, sí, yo deposito el dinero y como yo a esa persona yo ya no lo veo, pues, entonces, a lo mejor se va y, pues, mi dinero ya se perdió, aunque haya sido poco. Entonces, hay muchas cosas de las cuales todavía la gente no capta, ¿no? Como dicen, el multinivel está desde hace mucho tiempo, pero ahorita, gracias al internet y a las redes sociales, pues, está difundiendo mucho más. Entonces, yo creo que aquí la gente tiene que abrirse, ¿no? La gente que también ya está cansada de tener el trabajo ordinario, pues, este, y tener un dinero extra o meterse de lleno a este negocio, pues, debe de hacerlo, debe de abrirse un poquito más la mente para poder, este, tener la cierta confianza de que este negocio existe, de que aquí hay dinero, de que aquí hay forma de poder hacer crecer junto con las demás personas que llegan a invertir en estos negocios. Entonces, por eso es que a lo mejor la gente no entiende muy bien que esto puede ser real. Así es, este, Alejandro, pues, eso es una gran verdad, ¿no? O sea, todavía los paradigmas que traemos o que trae mucha gente en la escuela, pues, no nos permiten ver más allá y saber que existen otras oportunidades. Tú te tocaste tres temas bien importantes y quiero comentarlos rápidamente. Primero, la educación. La forma de generar ingresos que actualmente tiene la mayoría de las personas fue un experimento que se hizo en 1914, cuando empezaron las industrias a hacer productos masivamente y, bueno, ellos lo que querían eran trabajadores para las empresas, ¿no? Entonces, este experimento que se llevó a cabo llega a implantarse desde la escuela pública. ¿Por qué? Porque el hecho de que suene el timbre para el recreo, de castigar a las personas que no se portan bien, todo eso estaban preparando a las personas para incorporarse a un ambiente laboral, ¿sí? Actualmente pueden decir es que ya no hay empresas o maquiladoras que te tengan ahí mucho tiempo. Sin embargo, actualmente las personas empuñan lápices, ocupan teclados y es lo mismo. También por este lado, anteriormente, hace 20 años, el promedio de duración en un trabajo era 40 años, ¿sí? O sea, alguien podía durar 40 años en un trabajo. Actualmente, según estadísticas, lo más que puedes durar en un trabajo o el promedio son 4.5 años. Sí, realmente ya no es redituable un trabajo como los de antes. El siguiente punto, tú dijiste, la gente no cree y la gente no conoce personas que le, perdón, que le esté yendo bien este negocio. Y muchas veces se debe esto a las herramientas, ¿sí? Porque nos dicen que hay mucho dinero, que hay mucho potencial, y nos dan lo que se llama baños de agua caliente. En el network marketing, en el multinivel, hay dos tipos de motivaciones. La primera se llama baños de agua caliente, que son todas las motivaciones, charlas, conferencias, audios, libros. Y tú sales y te quieres comer al mundo. La segunda motivación, y que es la más importante, es el dinero. Si tú no ves dinero en tu multinivel, ¿qué va a pasar? Pues te desanimas, obviamente, ¿no? Entonces, ¿y por qué no ves dinero? Porque a lo mejor no tienes las herramientas actuales para que tu multinivel realmente pueda despegar. Y bueno, lo último que tú dijiste, también que es muy ligado con esto, la mayoría de la gente quiere ver para creer. Y créanme, señores, los que me están viendo, en este tipo de negocios, hay que creer para ver. Y hay que creértela tú primero, ¿sí? Tú, ¿quién eres? Tú debes posicionarte como un experto, posicionarte como alguien que va a dar solución a problemas, y realmente va a dar soluciones a problemas. Va a ayudar a las demás personas a cambiar su estilo de vida. Y, pues, creer es el primer paso. Bueno, es mi participación, de acuerdo a lo que dijo Alejandro. Espero que no esté hablando mucho, y menos que sea sustancioso lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora con Alejandro Quiel. Alex, ¿qué nos comentas? Hola, Alejandro, ¿me escuchan? Hola, chicos, ¿los demás me escuchan? Ya de ir a Alberto. No, escucho a Alejandro, no te escuchamos a Alejandro. Bueno, no escuchamos a Alejandro, pero entonces mientras pasamos con Rita. Rita, ¿qué nos puede escuchar? Ah, ok, ya está Alejandro. Adelante, Alex. Perdón, tenía el micrófono. Claro que sí, adelante. Tenía el micrófono silenciado, pero bueno. Sí, es muy cierto todo lo que comentan. De hecho, precisamente antes de que te pusieras a definir lo que es el multinivel, yo ya lo estaba pensando, ¿no? Ahora sí que me robaste las palabras. Pero bueno, yo quiero complementar algo. Y ya, como mencionaste, el multinivel es la recomendación de boca en boca. Nosotros todo el tiempo nos la pasamos recomendando algo. O díganme, ¿quién no ha ido a un restaurante que le encanta y recomienda la comida? La comida o el lugar o lo que tú quieras. O cuando van al cine. ¿Quién les encanta una película? Lo primero que hacen saliendo del cine es recomendarla, porque les encantó. O los pantalones o, no sé, el mundo dulce, un refresco, lo que ustedes quieran. Pero, pues aquí está lo bello del multinivel, que a diferencia de las empresas que tú recomiendas, cuántos clientes llevas y esos clientes, cuántos otros clientes llevan y así sucesivamente, y no les paga nada. Ahora sí que les estás haciendo la chamba a la empresa sin que tú recibas nada a cambio. En cambio, en el multinivel cambia totalmente. O sea, tú empiezas a recomendar, empiezas a recomendar los productos, el negocio, lo que tú quieras. Y, aparte, como mencionaste, ese ahorro que se hace en las empresas, a ti te lo dan. Entonces, ahí sí es remunerable. Ahora, otro punto que quiero tocar es de muchos que dicen que el multinivel es una estafa, que es un fraude. Y me han tocado muchísimos. Desgraciadamente, empiezan a contaminar, empiezan a hablar solamente por el comentario del primo, del tío, del hermano, de la mamá, del amigo, de quien tú quieras. Yo cuando inicié en esto, pues obviamente uno inicia sin saber qué, ¿no? Sin saber qué onda. Entonces, mi mamá estuvo, tiene una amiga que estuvo en Herbalife, pero no tuvo resultados. Entonces, su amiga le dijo, bueno, primero mi mamá le dijo, oye, te quiero invitar a un negocio, está bien padre, es un multinivel. ¡Ay, multinivel! Yo ya estuve en uno. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó? No, eso es un fraude, no sirve, eso no sirve. Entonces, cuando me puse a investigar, bueno, más bien le dije a mi mamá, a ver, pregúntale, pregúntale a cuánta gente invitó. Y ya llegó y me dijo, no, pues invitó como a tres personas nada más. Ah, no, pues sí, es como si dijeran que Coca-Cola va a hacer negocio vendiendo tres cocas. Entonces, obviamente, o sea, es lo mismo. También unos dicen que el multinivel no funciona, porque se ponen a hablar así a diestra y siniestra y siniestra a la famosísima lista caliente. La famosísima lista caliente que ponen a ser en todas las empresas de multinivel. Y si acaso la lista de 100, 200, 300, pega aquel 3%, el 5%, o sea, de 100 que se inscriban 5, pero esos 5 se caen. Entonces empiezan a decir, no, es que se caen, es que esto no funciona, es que esto, esto, esto. O sea, puras cosas que realmente no tienen un fundamento profundo. O sea, sí se les cayeron, sí, es verdad. Pero a ver, cabe, hay que hacerse esta pregunta. ¿Se inscribieron porque realmente lo querían hacer? ¿O solamente se inscribieron por la emoción? O sea, eso es a lo que se refiere Alberto con el baño de agua caliente. Que solamente se emocionan, se inscriben, y cuando se les pasa la emoción, ya, pum. Por todo ese tipo de comentarios. Entonces sí es muy importante tener herramientas, tener una plataforma donde tú te des a conocer y empieces a recibir gente. O sea, que la gente te busque a ti y no que tú tengas que estar detrás de la gente. Es decir, convertirte en la presa en lugar del cazador. Y eso solamente con inteligencia, con estrategias, con técnicas, con herramientas. Bueno, eso sería todo por mi parte. No, pues muy bien. Realmente también es muy interesante esto que nos comenta Alejandro. Acerca de las personas que realmente no le dan todo el potencial que ellos tienen a su multinivel. Pero a veces no es porque no quieran. Como les repito, a veces es porque nadie nos dice cómo hacerlo. Mira, yo quisiera complementar algo que dijo Alejandro con tres puntos, ¿no? Realmente existen estafas también. O sea, no vamos a decir que todo, todo es color de rosa y todo lo que se hace llamar multinivel. Pues es real. Pero hay una forma de identificarlos. Mira, primero el producto. Todos los multiniveles generalmente tienen un producto de muy alta calidad, ¿sí? O sea, si tú te encuentras una empresa de multinivel que hace, no sé, que fabrica cacahuates aquí en la esquina, pues desconfía un poquito, ¿no? Porque todos los multiniveles deben tener un producto de muy alta calidad. Y bueno, eso es una garantía. El otro. Dinero por algo. Ok, me voy a inscribir, pero ¿qué me vas a dar? Me vas a dar un producto, un servicio, una plataforma, algo, ¿no? Si no te da nada, no, nada más deja el dinero. Y solito va a crecer, está mal, aguas, ¿no? Entonces, otro foco rojo. Y lo demás, bueno, como tú decías. Las personas que realmente le meten, bueno, los que estén viéndome y que sean de Herbalife, yo creo que conocen a Raquel Cortés, obviamente, ¿no? O sea, una señora de las top en el multinivel y que realmente empezó sin las herramientas que nosotros estamos ocupando y que realmente ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. Ella, ahora sí que, pues, se partió la vida, ¿no? Prospectando a la antigüita y aún así tuvo resultados. Realmente hay resultados siempre y cuando te comprometas. Ahora, imagínate, tener los mismos resultados que Raquel Cortés, pero en un año o en medio año, pues, obviamente sería realmente asombroso. Y lo mejor para todos se puede con las herramientas, ¿sale? Bueno, entonces, vamos ahora con Rita. Ahora sí, Rita, por favor, compártenos algo. Sí, buenas noches. Sí, miren, primero es, multinivel es un fraude. La palabra fraude es que te engañen para quitarte el dinero. Pero este tipo de empresas de multinivel están registradas legalmente y para ingresar debes comprar un paquete de ingreso. Y entonces ya te están dando algo por el dinero que diste, entonces no es un fraude. Ya dentro del multinivel, tú muestras el negocio a tus conocidos, amigas, familiares, etcétera. Pero ahora existe la oportunidad del internet que yo te pueda ayudar en este tipo de negocio. Tengo experiencia. Te cobran, tú cobras una comisión por las compras a todas las empresas de multinivel. Ellos te capacitan y también tú buscas la manera de buscar personas que tengan experiencia o tú misma te vas buscando la manera de tener experiencia en este tipo de negocios. Estos negocios funcionan solo si presentas el negocio a mucha gente. Con la herramienta del internet tienes la oportunidad de darlo a conocer a más gente. Hay quienes solo compran el paquete de ingreso y no hacen nada. Entonces ahí es donde debemos de intervenir nosotros y debemos de capacitarlos porque para este tipo de negocio lo que se necesita es motivarlos, enseñarles el camino. Antes sí los dejaban solos, como quien dice, pero ahora hay muchas maneras de poderlos enseñar y sacarlos adelante. Estas empresas tienen ya en el mercado más de 50 años. El error más grande que cometen las personas cuando ingresan es que como no tienen resultados, se salen, pero no deben de seguir luchando porque estos negocios son de perseverancia. Y hay que hacer tu marca personal para que con tu marca personal estás dando a conocer tu prestigio y tus conocimientos. Y hay que ser pacientes y tener tenacidad. Eso es para mí el multinivel. Así que para mí no es un fraude. Correcto. Pues sí, realmente, como les comentaba, la forma del multinivel, en cómo te pagan, cuánto te pagan, qué producto mueves, pues es donde se ve que no es fraude. Realmente, y lo estamos diciendo, no es fraude siempre y cuando estés haciendo las cosas como se deben hacer, con las estrategias y con las técnicas que realmente te van a ayudar a ser exitoso en este tipo de negocios. Vamos ahora con Yadira. Yadira, pues coméntanos, por favor, tú que tienes ya tanta experiencia, más de dos años ya en esto del network. Y realmente, pues yo creo que tu opinión es así como que súper importante, por eso lo dejamos al último. Pues adelante, Yadira, por favor. Me pongo mis aplausos también. No, muchas gracias, Mauricio. No, bueno, yo creo que la opinión de todos es bien, bien, bien importante y todo lo que han dicho es totalmente cierto acerca de lo que es el multinivel. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado acerca del tipo de negocio, ¿no?, que es el multinivel, sobre todo también lo que comentó Alejandro Hurtado, en cuanto a que muchas veces, o más bien la mayoría de las personas, pues fuimos educados en el sentido de, pues consíguete un trabajo y, bueno, más bien primero estudia, ¿no?, estudiate una carrera, una buena profesión y después consíguete un trabajo para que te pague bien un empleo seguro y pues ya de ahí es, pues sigue, ¿no?, o sea, tú con tu empleo seguro, con tu sueldo seguro y ya de ahí, pues digamos, no pasas, ¿no?, siempre teniendo, entre comillas, esa seguridad, ¿no?, que nos da un empleo. Pero definitivamente este tipo de negocios, y como también lo ha mencionado Alejandro, como lo mencionó Rita, como lo mencionaste tú, Alberto, pues a veces ven como una estafa o se ven como una pirámide, sobre todo por desconocimiento, ¿no?, o sea, falta de información. Como comentó igual este Alejandro, que él que dijo que, bueno, una de las amigas, creo que es su mamá, pues dijo que era fraude, a mí también me pasó, me pasa mucho, ¿no?, incluso nada más escucha uno la palabra multinivel o la persona escucha multinivel y ya, significa fraude o significa pirámide, y la gente ni siquiera sabe realmente qué es pirámide, ¿no?, a mí me ha pasado mucho, y bueno, ¿y qué es pirámide?, pues no sé, pero es una pirámide, ¿no?, o sea, es ilegal eso. Entonces la gente no tiene ese conocimiento, ¿no?, y bueno, yo realmente no culpo a la gente, ¿no?, simplemente es falta de información de la gente, ¿no?, que siempre lo relaciona, y esto precisamente pasa por el problema que también mencionaron, ¿no?, de que como la gente entra a un negocio de este tipo, ¿no?, se le invita a la persona, no tiene los resultados que esperaba, ¿no?, él tenía, o la persona tenía la idea de que se iba a volver rico de la noche a la mañana, o que iba a ser muy fácil, se le vende esa idea, ¿no?, desgraciadamente nosotros mismos cuando, y yo me incluyo, ¿no?, cuando empecé en el multinivel, haces ver el multinivel como una oportunidad única y maravillosa y espectacular, y te vas a volver millonario, como que hacemos muy grande, ¿no?, el multinivel. Sí lo es, sí lo es, pero nosotros mismos nos perjudicamos al hacer ver que el negocio es muy fácil, porque no lo es, ¿no?, ya Rita mencionaba que se necesita perseverancia, entonces desafortunadamente cuando una persona entra a este tipo de negocios y ve que no se hace rica de la noche a la mañana, pasan dos meses, no vio resultados, sale de la compañía y empieza a hablar mal de la compañía, ¿no?, empieza a decir, es que a mí me dijeron que yo iba a ganar dinero luego, luego es que me dijeron que con una mínima inversión iba a tener mucho dinero, y no es cierto, y empieza a hacer quedar mal a la industria, ¿no?, y nosotros mismos también a veces hacemos quedar mal a la industria al principio cuando, pues, no sabemos muchas técnicas o manejamos este negocio como una profesión, como lo que es, ¿no?, y desafortunadamente, pues, se va corriendo la mala voz, y es por eso que tiene una mala imagen del multinivel, ¿no? Entonces, precisamente es por eso, ¿no?, esa falta de información, esa falta de conocimiento, y algo bien importante que también quiero mencionar, el multinivel es como toda profesión, o sea, el multinivel es una profesión, el multinivel es como si tú fueras a querer ser doctor, como si tú quisieras ser abogado, como si tú quisieras ser, este, no sé, veterinario, lo que quiera que seas tú, el multinivel es así, es una carrera, es una profesión, ¿ok? Y como tal, una profesión, te toma tiempo, obviamente, aprender estrategias, te toma tiempo aprender sobre esta profesión, ¿no? Entonces, tenemos que verlo así, y las personas que estamos en multinivel, obviamente estamos, y debemos estar orgullosos de estar en esta industria, porque es una profesión, ¿no?, que lamentablemente la gente no lo ve así, lo ve, mucha gente lo ve así, de, pues, como no tiene buen trabajo, pues, se metió a multinivel, ¿no? Pues, como no la hizo en su negocio, en su carrera, pues, se metió a multinivel, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, el multinivel es una gran industria que nos permite realmente tener grandes ingresos. Ahora, lo importante es tener estrategias adecuadas para hacer crecer nuestro negocio, ¿no? Tú mencionabas, este, Mauricio, esta chica de Herbalife que tuvo mucho éxito, que está teniendo mucho éxito, la verdad es que, pues, es admirable, ¿no? Ella lo ha hecho de manera tradicional y todavía es más admirable, ¿no? O sea, de que se puede, se puede. Pero, también como decía Alejandro, este, Kiel, si tenemos herramientas que nos permitan generar ese tipo de ingresos que está generando Raquel, en menos tiempo, ¿por qué no hacerlo, no? Y sobre todo, que hagamos ver a esta industria como una profesión, como lo que es, ¿no? O sea, hay gente que se está haciendo millonaria con esta profesión. Hay que saber hacerlo, utilizar las estrategias adecuadas, estrategias de marketing y no tanto de ventas, para hacer crecer este tipo de negocios. Entonces, es bien, bien importante, si tú que nos estás viendo del otro lado y a lo mejor estás sufriendo un poquito de esto del rechazo, de que la lista se me terminó, de que ya no me contesta ni el teléfono, de que todo este tipo de cosas, ¿no? Que es muy común que suceda. Existen herramientas, ¿ok? Existen herramientas que te pueden ayudar. Nosotros las estamos utilizando, nosotros estamos ocupando, nos estamos apalancando del internet para hacer crecer este tipo de negocios multinivel. Sobre todo, hacerlo ver como una profesión, ¿ok? Hacerlo verlo como profesionales. Y nosotros lo estamos haciendo así porque estamos aplicando estrategias de marketing. Es muy diferente aplicar marketing a estrategias de ventas. Es muy diferente. Y nosotros es lo que estamos haciendo con distintas herramientas, ¿ok? Así que el multinivel, obviamente, no es un fraude. Existen empresas que sí son fraudulentas, ya lo mencionó Mauricio. Hay que fijarse bien, obviamente, también en algunos puntos. Pero esta es una gran industria y así hay que verlo, ¿no? Pero, obviamente, también apalancándonos de herramientas y de estrategias a la vanguardia para que podamos lograr resultados en mucho menos tiempo. Entonces, bueno, esa es mi participación, Mauricio. Y lo que puedo decir es que no es un fraude esto de multinivel. Ok, no, pues realmente no es un fraude, ¿no? Y, pues, gracias a Dios. Pongo mis atrasos. Aplausos. Estoy en mil cosas aquí. Sí, no te preocupes. Yo los pongo aquí. Para preguntarme también y bueno. Ok, bueno. Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño parteaguas aquí de la conferencia. ¿Y por qué esta conferencia, entonces? Bueno, porque realmente queremos acercarte a ti. Esas herramientas que nos están ayudando a nosotros a tener éxito en nuestro multinivel. ¿Sale? Lo primero que debes hacer es tener presencia en Internet. Si no tienes presencia en Internet, estás frito, estás muerto. Tu multinivel no va a prospectar más de, ¿qué te parece? 20 personas al mes. Y eso dándole con todo. Entonces, el Internet realmente es una herramienta buenísima en estos días para poder prospectar y para poder prospectar cualificadamente. ¿Qué es esto? Que no vas a tener que arrogarle al vecino, al pariente, a la prima. Mira, la gente te va a buscar a ti porque la gente, tú vas a dirigir tu campaña, tu anuncio, perdón, a la gente que realmente le interesa, que ya conoce que el multinivel no es un fraude y obviamente que está buscando una de las mejores opciones siempre y cuando tú se lo ofrezcas. Ahorita nosotros estamos, bueno, para tener presencia en Internet, no basta con mandarte a hacer una página. Antes era muy fácil, ¿no? Bueno, muy fácil, pero muy caro. Me mandas a hacer una página y ya. Y bueno, ¿quién va a ver tu página? Mira, realmente necesitas meterle tráfico y el tráfico son las visitas. Lo que nosotros vamos a ofrecer en ese momento es un blog. Realmente lo que es un blog es como una página, pero que es mucho más difícil de editar. Lo puedes hacer tú solo, lo puedes configurar tú solo, lo puedes personalizar tú solo. Y además la plataforma que nosotros ocupamos, que se llama Guasanga, es un blog que es amigo de Google, por llamarlo de alguna forma. Google ya lo conoce, Google ya sabe que es bueno y por lo tanto, él indexa más rápido tus artículos en las primeras páginas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un multinivel de salud y bienestar, si tú lo metes a un blog cualquiera, te van a mandar a la página 30 o 40. Si tú lo metes en Guasanga y le metes contenido periodicamente, yo creo que en un mes estás en la primera página, ¿no? Y la gente que busca información en Internet, obviamente, da clic a las primeras páginas, ¿no? Entonces, este es un llamado a la acción ahorita. Si gustas más información o si de hecho dices, yo quiero mi blog ya, bueno, si me estás viendo por mi página o por la página de algunos, de hecho está transmitiéndose esto en algunos blogs en vivo ahorita. Y aquí abajo hay un botón, aquí abajo hay un botón que dice apúntame ahora. Lo que tienes que hacer es refrescar tu pantalla, ya está activado, al principio no estaba activado ese botón, refrescar tu pantalla y te va a llevar directamente a un formulario de captura para que consigas tu blog. ¿Qué tan caro es? Te va a dar risa. O sea, te va a dar risa realmente. Con una inversión de 20 dólares al mes, puedes tener tu blog funcionando. Entonces, pues, este es el primer llamado a la acción. Si te interesa de una vez, hazlo. Y bueno, vamos a concluir con esto. ¿Qué les parece, no? Entonces, perdón. Alberto, ¿qué nos puedes comentar para concluir? Bueno, pues, no, en fin, que lo que han dicho todos, que el multinivel no es un fraude, es un negocio. Lo que pasa que como hay gente que lo ha intentado y le ha salido mal, pues, en vez de asumir la responsabilidad, dicen, no, esto es una etapa, es un fraude. Vea, solo os quería decir una cosa, que hay un montón de negocios que fracasan. Ahora mismo en España, que es donde estoy yo, si vais por la calle, con la crisis que hay, vais por la calle, veis un montón de tiendas cerradas. Y eso significa personas que han invertido miles de euros, miles de euros, y se los están dejando en el negocio. Y nadie va diciendo esto es una estafa o es un fraude. O sea, las cosas son así. Aquí no tenemos que invertir nada, es una cantidad muy pequeña. Entonces, realmente, no digamos que es un fraude, ¿no? Es decir, puede salir bien o puede salir mal. Y la mayor parte será por las razones, o bien porque tú no te pones en serio, o porque te faltan las herramientas necesarias. Pero realmente no es un fraude. Yo creo que es lo que, en fin, lo que todos han dicho de una manera o de otra, y simplemente eso es lo que quería comentar. Muy bien, pues, Alejandro Huerta, ¿qué nos comentas como participación final, Alex? Este, bueno, ya como mi último comentario, sí quiero yo mencionar que Wasanga tiene algo que a mí me gusta, que te lleva de la mano. O sea, que te va diciendo paso a paso cómo es que tú tienes que hacer el negocio. O sea, no es nada más de que, ah, bueno, sí, ya ten tu blog y ya nos vemos, ¿no? No. Sino que te va diciendo cómo tienes que ir avanzando paso a paso y la forma en la que puedas tener tu tráfico en tu blog. Entonces, eso a mí me gusta mucho. Este, no te abandonan, al contrario, siempre hay un impulso en equipo como en este momento. Hay una retroalimentación constante. Entonces, por eso sí es un negocio en el cual tienes que estar ahí al pie del cañón porque esto es tuyo. Esto no es de tu vecino, no estás trabajando para tu jefe. Esto es tuyo. Bueno, entonces, por eso es que a mí me gusta Wasanga. Es bien importante que ahorita las empresas de multinivel y cualquier empresa esté presente dentro del Internet. Si no estás presente dentro del Internet, estás perdiendo muchas oportunidades. Entonces, Wasanga tiene toda la plataforma, tiene toda la infraestructura, tiene todo el conocimiento, tiene toda la experiencia, tiene todo el compromiso para que uno pueda seguir adelante. Es lo que se necesita, como dijo Rita, constancia, mucha constancia para hacer crecer tu negocio. Eso es todo lo que quiero decir en este Hangout. Y pues gracias por la invitación, estoy muy contento y vamos a seguir para adelante. Muy bien, Alejandro. Pues gracias a ti por la participación. Vamos ahora con Alejandro. ¿Qué nos quieres compartir como comentario final, Alex? Bueno, pues yo lo que quiero agregar es que el multinivel es un sistema. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, las franquicias también ya son un sistema. Ya tienen su sistema establecido. Ya solamente es cosa de seguirlo. ¿Seguir qué? Lo que les está funcionando. Es lo mismo en el multinivel. Aquí lo único que hay que hacer es hacer lo que los profesionales ya están haciendo. Y si haces lo que hacen, y aparte aguantas, superas esa frustración, o sea, tienes tolerancia a la frustración. Superas esos, pues los rechazos, ¿no? Que todos los multiniveleros sufrimos, como le dicen, el misil del rechazo. Porque sí es como potente, ¿no? Ese rechazo, esos primeros rechazos sobre todo. Y dices, ¡oh, a ver si la hago! Se ha hecho así. Pero, o sea, el multinivel es algo muy bello. Porque te rodeas de gente, de gente emprendedora, gente luchona, gente que, pues, quiere más en su vida. O sea, es gente que, no es gente conformista, no es gente como el promedio social, pues. Y si, ahora sí, como dice el dicho, dime con quién te juntas y te diré de quién. Entonces, si te juntas con gente emprendedora, gente luchona, pues así vas a ser tú también. Si te juntas con gente conformista, gente miedosa, o sea, gente de ese tipo, pues también vas a ser igual. Por eso, pues, me gusta mucho ese dicho. Y, bueno, pues, pues nada más hago la invitación. Desgraciadamente no puedo poner mis datos. Pero, pues, mi correo es alejandroquiel86, arroba gmail.com. Mi blog es huasanga.com. Huasanga con W y con G. Perdón, con W y con S. Diagonal, alejandroquiel86. Y también podemos contactarnos por Skype, alejandro.quiel.martines. Y, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Alejandro. Pues, bueno, yo ya para concluir también. Si estás viendo esto desde mi blog, aquí abajo hay un botón que dice apúntame ahora. Esto te va a llevar directamente un formulario para que tú adquieras un blog huasanga por 20 dólares. Si crees que aún no estás listo, aquí en esta página, está mi página, mauriciogalicia.com. Puedes meterte, déjame tus datos, tu email y tu nombre. Y yo te voy a regalar una asesoría gratis y en vivo, así como esto. Es una asesoría de este tipo más o menos. En la cual me vas a expresar tus dudas y yo te voy a mostrar la forma para prospectar 30 personas diarias. Eso son más, de hecho, ¿no? Pero vamos a dejarlo en 30 personas diarias para tu negocio multinivel y en automático. O sea, yo estoy prospectando, ahorita estoy dando una conferencia y mi negocio está prospectando para mí. ¿Sale? Le estoy dando seguimiento, le estoy enviando correos. Entonces, si deseas información de cómo hacer esto, completamente gratis, aquí está www.mauriciogalicia.com. Hay un formulario y un video, déjame tus datos y yo me pongo en contacto contigo para mostrarte las estrategias, ¿sale? Y bueno, también con cualquiera de los compañeros que están aquí, tienen sus referencias abajo, con cualquiera que te hayas identificado. Ponte en contacto, realmente ellos tienen mucha experiencia en esto y cualquiera de nosotros te puede ayudar. Entonces, el multinivel no es un fraude, siempre y cuando tú sepas cómo hacerlo y sepa las estrategias que están a la vanguardia para llevarlo al éxito. Entonces, ahí está. Rita. Sí. Yo nada más para despedirme, les quiero decir que el multinivel no es un fraude. Hay que, para que sea un éxito, júntate con las personas que lo están haciendo, con los profesionales y haz lo que ellos te digan. No hagas tú las cosas a tu modo porque de esa manera no vas a tener éxito, sino con las personas que ya están teniendo éxito, que ellos te van a decir cómo hacer las cosas. Y te voy a decir dos frases que me llegan, que es muy bueno para esto. La peor derrota de una persona es cuando pierde su entusiasmo y la otra, para que pueda surgir lo posible, es preciso intentar una y otra vez lo imposible. Con esto me despido y a mí me pueden encontrar en rita.cariaga.gmail.com o por sky rita.cariaga1. Bueno, estoy a sus órdenes o aquí abajo de la imagen hay un clip para que le des y se registren y se les da una asesoría gratis sobre las estrategias para prospectar a más de 30 personas. Gracias, nos vemos para la otra. Bye. Muy bien, Rita, gracias. Y bueno, cerramos con broche de oro. Ella es Yadira Mulroy, la rich girl para Network Marketing del año. Y bueno, ¿qué nos comentas, Yadira? Muchas gracias, Mauricio. Pues bueno, yo les quiero decir que definitivamente pues tomen acción. O sea, a mí me llegan muchos correos de personas que me dicen que necesitan ayuda, que quieren saber cómo tener éxito en su negocio, que quieren generar prospectos, que quieren patrocinar gente, que bueno, mucha gente que necesita esa ayuda. Y si tú que nos vienes del otro lado también estás necesitando esa ayuda, definitivamente sí necesitas tomar acción y comenzar a utilizar estrategias diferentes para tu negocio. Nosotros lo estamos haciendo, tú también lo puedes hacer. Como dijeron, bueno, todos los panelistas, nosotros te podemos ayudar. Nosotros ya tenemos un camino, pues más, 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 bueno, ya recorrido en esto de estrategias que estamos utilizando. Podemos ayudar, ¿ok? O sea, y lo más importante que también, como decían los dos Alejandros, no vas a estar solo. O sea, vas a estar en un equipo, vas a estar con personas que te vamos a ayudar. Porque a veces, muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, el fracaso es porque no tienes quien te ayude. Y aquí te vamos a ayudar. Y como decía Mauricio, a un precio que de verdad te va a dar risa. O sea, 20 dólares vas a empezar a tener tu blog. Solamente con 20 dólares, obviamente es la inversión mínima. Si tú quieres llevar tu negocio, obviamente, a otro nivel, pues vas a necesitar capacitarte mucho más. Pero de inicio, solamente son 20 dólares. O sea, 20 dólares te los gastas en un Starbucks, en un fin de semana o en el cine. Y ya ni te acuerdas qué película viste, ¿no? O sea, y aquí lo estás invirtiendo, ¿no? Es inversión. Entonces, bueno, pues haz clic en el botoncito que está aquí abajo para que empieces de una vez por todas a aplicar estas estrategias. Y o te comuniques con cualquiera de nosotros, con quien te hayas identificado. Cualquiera de nosotros te vamos a ayudar, ya sea con Alberto, con los dos Alejandros, con Mauricio, Rita. Cualquiera de nosotros te vamos a ayudar. Y también, pues te vamos a poder apoyar en todo este proceso, ¿no? Donde vas a poder aplicar nuevas estrategias. Así que, pues, muchas gracias por permitirme estar en este Hangout con ustedes. Me dio mucho gusto. Y toma acción, tú que nos estás viendo, toma acción, deja de quejarte. Y toma acción, haz clic aquí abajito, con el botoncito que está aquí abajito, ¿sale? Así que muchas gracias. Hombre, pues muchas gracias a todos, de verdad, por su tiempo, su atención. Yo sé que es muy valioso su tiempo para todos, ¿no? Porque realmente ahorita que no tenemos un horario fijo, un empleo fijo, un jefe, pues cada quien dispone de su tiempo como mejor le convenga, ¿no? Obviamente sin descuidar el negocio, pero con las herramientas que nosotros tenemos, pues realmente esto funciona en piloto automático. Si deseas más información, ya sabes, aquí está el enlace de cualquiera de los compañeros, aquí está el mío, mauriciagalicia.com. Ahí te voy a llevar a un formulario donde envías tus datos y te doy una asesoría gratis y personal de qué se trata todo esto y cómo puedes prospectar a 30 personas por lo menos diario para tu multinivel. Bueno, cada uno tiene diferentes sorpresas. Alberto tiene un curso, pues Yadira también tiene cursos, Rita también tiene muchos cursos de motivación y todo eso. Así que ponte en contacto con el que más te haya agradado y realmente te vamos a ayudar. La única finalidad de esto es que tú creas y sepas que puedes hacerlo. El multinivel no es un fraude, es algo que es lo de hoy. Y bueno, solamente hay que saber cómo hacerlo. Entonces, pues muchas gracias a todos por su atención. Y pues si no tiene nada más que agregar, yo creo que nos despedimos, ¿no? Así es, muchas gracias. Bye. Adiós.